hola amigos qué tal hoy les voy a enseñar una aplicación para descargar música en mp3 lo que utilizo es bueno vamos a play store y buscamos aplicación para descargar música y bueno la que yo uso y la que recomiendo es esta la que dice descargar música mp3 que ya lo tengo instalado lo voy a abrir para que vean cómo funciona es realmente rápido depende del internet que tengas también ahí mismo en la barrita de búsqueda por ejemplo pones música de moda lo que la canción que tú quieras escuchar ahora ya cargó por ejemplo voy a poner de esa música no vuelvo a cambiar mi internet porque está un poco bajo a mis datos son más rápidos cargó la canción 9 de abril de este año de 2019 para ver pero bueno voy a cambiar ahora a la palabra para que ustedes vean y es realmente sólo que de que aparece así este propagandas digamos en la aplicación es verdad lo cierto pero realmente rápido por ejemplo voy a buscar de chayanne provócame y esta canción si me gusta la cual voy a descargar ahora en la flecha donde le doy clic y dice descargar ahora les muestro miren como ya está cargando y rapidísimo de acuerdo al internet que ustedes tengan ponen la canción y sale y ya está solo es para mostrarles este vídeo esta aplicación que es muy buena para la música que ustedes solamente tienen que tener el nombre y ya está y se descarga inmediatamente no me despido saludos para todos espero estén muy bien hasta pronto hasta pronto